...porque la semana pasada se presentó el diagnóstico sobre el trabajo sexual en Montevideo, lo invisible y lo oculto que fue elaborado por la ONG El Paso, luego de un llamado de la Intendencia de Montevideo para recabar información sobre las personas que desarrollan esa actividad en la capital del Uruguay. El informe reveló que el 92% de las trabajadoras sexuales quieren cambiar de trabajo y no pueden, y casi la mitad estuvo expuesta a situaciones de violencia y que son víctimas de discriminación en diversos ámbitos. Vamos a conocer más detalles sobre este informe hablando con Natalia Guido Bono, una de las investigadoras que fue responsable del mismo. Bienvenida, Guido Bono. Buenas, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Qué cifra fuerte esto de que el 92% de las personas que encuestaron quiere dejar esta actividad? ¿Es lo que esperaban? Bueno, de alguna manera nosotros lo que venimos trabajando desde la Asociación Civil El Paso y que venimos también pensando con muchas compañeras, es que sí, hay muchas mujeres que efectivamente quieren modificar las tareas que realizan, la actividad por la cual generan ingresos, ¿verdad? Porque esto, el centro de la cuestión es que son mujeres, fundamentalmente mujeres, como bien ustedes comentaban, que tienen que generar ingresos para sobrevivir su vida cotidiana. Y eso lo hacen a través de la oferta de servicios sexuales, ¿sí? Y bueno, como tantos otros, sí, hay muchas que quieren cambiar de trabajo y quieren generar ingresos por otros lados. Y como también dice nuestra compañera y colaboradora en la investigación, Carina Núñez, es un proceso lento, es un proceso sinuoso, que requiere muchas acciones para que de alguna manera se puedan modificar mujeres que en algunos casos han trabajado muchos años, han generado sus ingresos a través de la oferta de servicios sexuales. Y por eso, de alguna manera, nosotros promovemos recomendaciones en ese sentido, ¿sí? Bien. Y Natalia, ¿faltaba información sobre el trabajo sexual en Montevideo antes de la publicación de este informe? ¿Qué fue lo que impulsó a buscar esos datos? Bueno, hay algunas publicaciones, hay algunas investigaciones anteriores a nivel nacional que se han hecho focalizadas en el trabajo sexual. De todas maneras, esto es más un diagnóstico mirado hacia las recomendaciones a la política pública, ¿sí? No había una focalización en un diagnóstico sobre trabajo sexual para la ciudad de Montevideo. Y también incluimos, por ejemplo, que sí es, no sé si había otro antes, no lo habíamos encontrado, toda una indagación acerca de lo que se publicita a las páginas web, que eso es más de los últimos años. Y ahí también encontramos algunas regularidades. Esto es un diagnóstico que no es representativo del universo de trabajadoras sexuales, pero que sí marca esas tendencias y de alguna manera confirma lo que otros, otras investigaciones anteriores tenían y había en el país, ¿verdad? Natalia, tú, dentro de este estudio que hicieron, se aprecian algunos datos que son bastante inquietantes, que tienen que ver con que una gran cantidad de estas mayoritariamente mujeres fueron objeto de abusos sexuales o explotación sexual cuando eran menores. Esto además en un escenario en el que estamos empezando a desentramar un poco cuál es la situación real de nuestro país con lo que se está conociendo a través de la Operación Océano. Bueno, ¿qué aporta esto? ¿Cuál es la información que ustedes tienen para empezar a entender un poco más, bueno, de dónde vienen estas mujeres? Bueno, nosotras, en términos generales, venimos investigando la situación sexual de niñas y adolescentes y niños, y encontramos efectivamente que muchas personas que ejercen o que viven hoy del trabajo sexual fueron violentadas en su niñez y su adolescencia, ya sea a través de violencia sexual, de abuso sexual o de explotación sexual, o sea que se pagó previamente, lo que antes se hablaba de prostitución infantil, que hoy es un término que tratamos de desterrar, justamente afirmamos que esto fue una explotación desde la adolescencia y luego, en este continuo de violencia, las mujeres siguen trabajando o generando ingresos a través del servicio sexual. Esto no es nuevo, ¿sí? Esto nosotros lo veníamos sabiendo, hay investigaciones previas ya desde la década del 90 que hablan de la explotación sexual de niñas y adolescentes, y en el marco de INAO, por ejemplo, yo participé en otra investigación en el 2012, por ahí, que también trabajábamos en esto, y en la indagación sobre situaciones de explotación sexual. Este continuo de violencia tampoco es nuevo, o sea, en este sentido no es una novedad, sino que lo que hacemos es reafirmar y seguir reafirmando que las mujeres que viven situaciones de violencia sexual ya vivieron otras violencias previamente, y muchas violencias sexuales. Natalia... Entonces... Sí, sí, seguí, perdón. No, por eso es también importante trabajar en la prevención de la explotación sexual, porque de esa manera generamos personas más fuertes que tengan mayores herramientas también para educarse, ¿no? Acá también en este diagnóstico podemos indagar y encontrar que hay muchas mujeres que tienen niveles educativos bajos, que también hacen a la inaccesibilidad de mejores empleos, ¿verdad? Algo ya lo mencionaste, pero me gustaría profundizar en el rol que juegan las páginas web y cómo ha transformado esta realidad en los últimos años. Tú dirías que las páginas web llegaron, primero, ¿cómo fue que cambiaron el trabajo sexual y en qué medida pudieron generar mejoras en algunas condiciones y en otras, por el contrario, generaron mayores vulnerabilidades? Está bien, lo que preguntás, no sé si generaron mejoras. Más bien, nosotros lo que hicimos fue sí indagar y husmear cómo funcionan las páginas web. Lo que nos transmiten las trabajadoras sexuales a las que pudimos entrevistar es que en algunos casos sí generan mayores grados de autonomía y en muchísimos otros no se generan mayores grados de autonomía. La propia Operación Océano nos está dando algunas pistas. En el diagnóstico encontramos que hay mujeres que dicen, por ejemplo, que en las páginas web les bajan la edad. Por ejemplo, aparecen, aparentan ser mujeres que trabajan o que realizan el trabajo sexual a través de la autonomía, reglamentadamente, como nos lo indica, nos lo permite la ley, 17.515, y sin embargo, no son autónomas, son lo que llamamos apartamentos prostibulares, que le denominamos en el diagnóstico, justamente porque al empezar a indagar nos damos cuenta que no hay autonomía en el ejercicio del trabajo sexual, en las lógicas de intercambio con los clientes, clientes, entre comillas. Entonces, las páginas web en realidad es un nuevo diario donde se oferta el servicio sexual. Este hecho de que en las páginas web les bajan la edad, o sea, mujeres que dicen o que trabajan en el marco de un prostíbulo y que cuando se ven en la página web se encuentran que les disminuyeron la edad. Nos habla mucho de un consumo de la juventud, de un consumo que están mirando, consumidores de sexo que están mirando más hacia la explotación. ¿Por qué utilizaste las comillas para los clientes? ¿Cómo los denominan ustedes? Obviamente sacando al lado los casos de explotación sexual de niñas y adolescentes. Claro, pero pensando en que, y entiendo que hay un debate sobre eso, que el trabajo sexual está permitido, ¿por qué las comillas en clientes? Porque de alguna manera cuando nosotros efectivamente, cuando estamos pensando en el sexo pago a menores o a menores de edad, efectivamente estamos hablando de un delito, es indiscutible. No, por eso te sacaba ese escenario, ¿no? Exacto. Cuando hablamos de sexo pago de mujeres adultas que ofrecen, o varones hay algunos, pero de personas adultas, estamos hablando que hay un consumo. Nosotros de alguna manera, de alguna manera, nos preguntamos hasta dónde efectivamente hay una relación comercial de igualdad. Cuando hablamos de una relación comercial, yo voy a un supermercado, compro un servicio de peluquería. Cualquier tipo de servicio que uno solicita, uno se coloca en el lugar de cliente y en el otro de oferta un servicio X. Cuando se oferta un servicio sexual, hay una diferencia. No es lo mismo brindar un servicio de peluquería que un servicio de servicio sexual, en donde se incluye la intimidad, en donde la relación es parte de lo que nosotras nos preguntamos. Bueno, hasta dónde hay una relación de igualdad, ¿sí? Hasta dónde hay relaciones efectivamente de autonomía que se pueden pautar todas las condiciones de trabajo. Claro, Natalia. Si se pueden pautar todas las condiciones de trabajo, como lo indica la ley, perfecto. Estamos hablando de un cliente y una persona que oferta un servicio. Otro de los datos que integra en el estudio, habla de que el 62% de las trabajadoras sexuales reconoce que hay un impacto emocional en el ejercicio de este trabajo. Y quería saber si ya tenían algún dato más vinculado a los temas de salud mental, también en plan para poder poner en marcha quizás algún tipo de política pública en este sentido. También considerando que muchísimas trabajadoras son madres, jefas de hogar, que contienen hogares, y que la salud mental es un pilar fundamental. ¿Qué información pudieron recabar ustedes al respecto en este estudio? En realidad no pudimos profundizar mucho más a lo que está un poco descrito en el documento, que ya es público. Pero sí, efectivamente, esto hace un cambio a lo que es el trabajo sexual también, ¿no? A la oferta de servicio sexual, que también tiene un impacto emocional en las personas. Sin duda. Pero también hay una permanente estigmatización de estas personas y también hay una permanente... Las mujeres nos planteaban las sistemáticas violencias a las cuales son enfrentadas. ¿Violencias de parte de la comunidad? Bueno, sí. ¿La comunidad las violenta? Capaz que compartir los datos. Violencia recibieron violencia por parte de su comunidad, un 33%, en la familia un 20% por parte de la policía, un 19% en el ámbito de la salud, otro 19% y finalmente en el ámbito de la educación, un 9% reconoció haber sido discriminadas en algún momento. ¿Qué estamos hablando? Recordemos que esto es un diagnóstico que se hizo a través de un formulario web en muchas de las respuestas. Eso también porque lo hicimos en plena pandemia, así que no teníamos aquella libertad de reunirnos con muchas mujeres y al inicio de la pandemia que había más restricción aún y efectivamente lo que encontramos es esta regularidad de vivencia de violencias. Violencias a nivel comunitario, vivencias a nivel institucional, en donde las instituciones violentan a las mujeres cuando van y dicen de qué... Esa pregunta, ¿de qué vivís? ¿Cuál es tu actividad? ¿Cuál es tu profesión? Soy trabajadora sexual y ahí viven situaciones de violencia. Habían situaciones de violencia al momento de atenderse en los servicios de salud. O sea, esto es permanente. Hay un relato de algunas... de una mujer que dice, bueno, cuando llevo a mi hija o mi hijo, no recuerdo, al jardín de infantes, otras mujeres, compañeras de ese hijo, decían, no, con fulano no... es la hija de la prostituta. Entonces, estas violencias permanentes también colocan a estas mujeres en un lugar de mayor debilidad. Y eso es lo que tenemos que cambiar de alguna manera. Y esto tiene que ver con el estigma de las mujeres. Natalia, eso que tú comentabas respecto a los hijos, y en este caso el estudio muestra que el 73% de estas mujeres tienen hijos a su cargo. Digo, me interesa saber en ese escenario en el cual se sienten estigmatizadas, cómo es un poco, si se ha podido indagar un poco más de esa relación familiar, si hay además una vulneración en ese sentido, si estas mujeres, de alguna manera, el trabajo que realizan impacta directamente en sus hogares. Y también en lo que tiene que ver con, ellas decían, en el 93% de los casos quisieran dedicarse a otra actividad. Hay veces en las cuales, además de ejercer este trabajo sexual, complementen con otro tipo de actividades. Sí, eso no lo intagamos en el estudio, pero sí lo tenemos como un poco oídas de incluso de trabajadoras sexuales que estamos, o sea, o en otras investigaciones, que efectivamente las mujeres, como en tantas otras actividades, desarrollan múltiples actividades para generar ingresos. Eso por un lado, y entre ellas, a veces es una combinación de actividades y el servicio sexual para complementar los ingresos. Por otro lado, lo que me decías, o sea, respecto a la conformación de las familias, ¿sí? Y de los hogares, ¿sí? Como todas las mujeres, tienen hijos, padres, madres, hermanos menores, de los cuales se cuidan, de los cuales deben hacerse cargo muchas veces. Nosotros hicimos, de alguna manera, una indagación en esto, viendo, bueno, cuáles serán los horarios en que trabajan las mujeres, cuáles son los horarios fundamentalmente que prefieren para poder pensar en la conciliación con el cuidado de los hijos e hijas. Ahí encontramos que muchas trabajan y ofertan el servicio sexual en horarios más, muchas, por supuesto, que en la noche, en la madrugada, pero fundamentalmente en la noche, pero también un montón en los horarios más de oficina que se pueden como resolver a través de los servicios de cuidados del sistema educativo, por ejemplo, para cuidar a niñas y niños, pero que requieren también ampliar esos horarios como tantos otras mujeres que necesitamos que se amplíen los servicios sociales, los servicios educativos, los servicios de cuidados para poder desempeñarnos en nuestras tareas laborales y generar nuestros ingresos. Muchas mujeres cuando son jefas de hogar no pueden desarrollar más horas de trabajo porque no tienen con quién cuidar a sus hijas e hijos menores o sus hijos a cargo. Esto es una dificultad que reflejo de la sociedad y también de las trabajadoras sexuales. Muchas gracias por esta entrevista, Natalia. Felicitaciones por la publicación del trabajo. Muchas gracias. Salud, gracias. Muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a actualizar